Polo Morín responde a las palabras de su ex, Landa García, quien aseguró que no trabajaría nunca más con él. ¡No manches! Después de las sorprendentes declaraciones del conductor y actor mexicano, quien no parece querer saber nada de su expareja, a pesar de haber terminado su relación hace ya un año, ahora su ex, Polo Morín, quien ya rehizo su vida junto a otro hombre, le responde asegurando que él no tendría problema en trabajar con él. Nunca pensé en no hacerlo, ¿sabes? Como que yo le di la vuelta a la página, traté, me costó trabajo. Ahora estoy súper contento, súper estable, emocionalmente también estoy muy bien. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.